Para la familia Ballester Jurados, llegar unidos hasta el mausoleo familiar donde descansan los restos de sus seres amados, quienes hoy están en el más allá, es parte de su tradición de los fieles difuntos. Así al menos, dicen, les enseñó quien fue la cabeza de la familia. Él fue un buen padre, él siempre estaba, era muy humanitario, generoso. Yo no olvido mi cuerpo, aunque no sea difunto, yo cualquier rato vengo, un día domingo, un día sábado. Como ellos, miles de personas no desaprovecharon este lunes para llegar desde muy temprano al cementerio general de Guayaquil, así como al del batallón del suburbio, sitios donde recordaron a los que ya partieron. Las formas más tradicionales, limpieza de epitafios, flores e incluso serenos, muy allegados al recuerdo. Los mismos sentimientos primaron en el cementerio general de Durán, el segundo cantón más habitado de la provincia del Guayas, Campo Santo, donde también llegaron de todas partes. En este caso, mis hijos, ellos saben que está la abuelita fallecida y venimos en esta época, o todos los meses que se cumple, ya aún no venimos. El comercio, como todos los años, fue el más beneficiado durante este tipo de feriados. De un notable incremento en las ventas, hablaron los vendedores informales volcados en los exteriores de los cementerios, así como los comerciantes del mercado de flores de las calles Machal y Piedraíta, centro de Guayaquil. Una vez al año no hace daño. Fue como este 2 de noviembre, los habitantes de Guayaquil y Durán recordaron a sus muertos, una de las fechas que marcó la jornada durante estos cuatro días de azueto.